¿Te sientes aburrido? ¿No sabes qué hacer? Te tengo la solución. Busque el show de Nicky en YouTube. La sorpresa llegará. Van a pasar cosas increíbles, inéditas. Miren, miren, miren. Un saludo. ¿Qué más? ¿Para dónde? El show de Nicky. ¿El show de Nicky todo bien? Hey, aventureros. Muy bien. La buena. La buena. Hey, 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 now, baby. Hold my mouth, I'm playing now, baby. Say, 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 hey, hey, now, baby. Let's go on the train now, baby. Tell me, tell me if you love me or not. Love me or not. Love me or not. Yeah, I'd rather be in love than a fighter. Cause you're my life for being fighting. You never felt a... ¡Buen día, grupo! ¡Buen día, grupo! ¿Cómo sigue? ¿Cómo sigue? Yo soy un poquito enfermo, la verdad. Por favor, de verdad me siento muy feliz porque nosotros tenemos la mejor familia. Ustedes son la mejor familia y decimos que se la compren muy bien. ¡Buen día, grupo! Hola, 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 yo soy Luza Fernanda W y les envío un saludo muy especial a Niki, a su canal, el show de Niki. Y sigan ahí apoyándolo, apoyándolo mucho que nos traigo ahí. ¡Buen día, grupo! Buenas noches, grupo. Un saludo para todos los del show de Niki y sigan sintonizándolo. ¡Vale! ¡Otro saludo para el show de Niki! ¡No se lo sigan rompiendo! Y por aquí estoy con el primo. ¡Primo! ¡Oye! ¡Vean, vean, vean! El primo no habla, pero... ¡No, duro! Aquí suena la música triste. Aquí suena la música de Niki y está aburrido porque... Porque usted no le firmó una tora. ¡Ah, él no quiere! ¡Ey! ¡Ey, un saludo muy especial, ¿todo bien? Nos vemos por ahí pronto. ¡Bye! ¡Hola a todos! ¡Es Daniki y les quiero mandar un abrazo y un saludo gigante a todos los amigos del show de Niki!